Hola, y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros yo soy Javier Muñiz, tu instructor y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje acelerado de idiomas porque sí, ya hemos visto como nos puede ayudar la mnemotecnia a recordar ciertas palabras, ciertas expresiones lo hemos visto, hemos visto phrasal verbs hemos visto también como memorizar vocabulario y hay que tener en cuenta unas y varias cosas porque al final el aprendizaje estratégico es precisamente una forma de plantearse el estudio no todo tiene que ser memorización muchas veces es más importante el cómo atajamos el problema y bien, empecemos por las asociaciones que como digo, son muy útiles y si no has visto ese programa te recomiendo que vayas ahora mismo y que escuches el programa sobre cómo mejorar la pronunciación o recordar la fonética de un idioma utilizando mnemotecnia mnemotecnia se me traba la lengua, no sé por qué bien, y para ello siempre es importante lo que decimos generar imágenes que sean impactantes divertidas, que sean muy visualizables esto ya lo hemos trabajado y tienes que tener en cuenta una cosa que puede que pienses que esto es demasiado trabajo generar asociaciones para recordar palabras, verbos, frases puede ser demasiado trabajo o incluso algo muy infantil pero piensa que estas historias son como una muleta o como una escayola que refuerzan el hueso permiten que se ponga fuerte y en el momento que está reconstruido el hueso pues ya no te hace falta la muleta es decir, en cuanto hayas practicado esas palabras, esas frases ya no te va a importar porque no las vas a necesitar te va a salir de forma natural el vocabulario así que sí, aprender un idioma a toda base de mnemotecnia es simplemente algo temporal luego llega un momento en el que no te hace falta la mnemotecnia porque te acuerdas perfectamente de esas expresiones o sea que no te preocupes por eso y esto es algo que recomienda Benny Lewis, el autor de Fluent in Three Months ser, por así decirlo, fluent es hablar fluido en tres meses y utiliza él mucho el humor por ejemplo, las asociaciones por ejemplo para tema de fonética utiliza una vaca una asociación, por ejemplo, para temas como music él creo que lo hacía con una vaca que lanzaba desde un balcón imaginaba ese mu de la vaca cayendo y luego pone un disclaimer de ninguna vaca sufrió daños durante la realización de esta asociación cosas así el jugar con el humor hace que todo se recuerde de una forma mucho más vívida y mucho más sencilla pero podemos utilizar muchos más trucos por ejemplo, la repetición espaciada conocemos ya la curva del olvido de Ebbinghaus y sabemos que hay momentos clave en los que podemos realizar repasos para que la información se nos quede perfectamente entonces bien, vamos a utilizar por ejemplo tarjetas podemos utilizar tarjetas flash, tarjetas físicas y podemos jugar hacer un repaso espaciado para que cada ciertos días tengamos que repasar las tarjetas esto también lo hemos visto ya en algún programa en el canal de Youtube hemos visto como hacer esta repetición espaciada con tarjetas vale y aquí tengo que hacer una consideración es que cuando trabajamos con un libro de vocabulario un libro de texto en inglés pues el vocabulario lo leemos de forma secuencial y cuando terminamos el libro volvemos a empezar es decir, no tenemos un sistema de arrastre como tal trabajamos con un sistema de vueltas que es poco eficiente aparte es poco motivador el trabajar con tarjetas como si fuese un juego de preguntas en el que las que más fallamos las ponemos en un montón para repasar a diario nos permite hacer una repetición espaciada más eficiente pero aparte le da un tono lúdico que es mucho más motivante nos motiva mucho más esto tengámoslo en cuenta también más cosas que podemos hacer grabarnos y escuchar nuestros audios también de forma espaciada podemos utilizar un sistema de memorización literal esto ya lo sabéis si habéis visto alguno de nuestros cursos sabéis que hay métodos para la memorización literal y una de esas patas una de esas formas para hacerlo es mediante la escucha de audios o sea nos podemos grabar y escucharnos periódicamente dos o tres veces al día nos escuchamos para ir haciendo surco o ir haciendo hueco o ir haciendo media en nuestro cerebro algo que nos puede ayudar y aquí hay también algo a nivel conceptual que debemos de tener en cuenta piensa para qué quieres aprender un idioma porque hay gente que aprende un idioma y es porque no porque me va a venir muy bien para el currículum saber chino mandarín o saber ruso a nivel nativo vale pero realmente quieres aprender ese idioma cuál es el objetivo subyacente es importante que el aprender un idioma nos motive para ver vídeos de youtube de youtubers de ese país para aprender la propia cultura popular aprender cuál es su literatura su música sus programas de televisión sus cómics por ejemplo una cosa que me hizo mucha gracia del libro de Fluent in Three Months que su autor Benny Lewis habla de que estuvo en España estuvo en Valencia viviendo y que se aficionó a la serie aquí no hay quien viva serie muy popular aquí en España pues dice que se aficionó y que es uno de los motivos que por los que le gustaba aprender español porque podía disfrutar de esas series tan peculiares y del humor de aquí para que veáis entonces bien tienes que tener eso en cuenta otra cosa que tienes que tener también muy presente es que el idioma se aprende hablando y se aprende hablando desde el primer día aunque tengas muy poco vocabulario si quieres esperar diez años haberte presentado exámenes de inglés o de ruso o de chino para poder empezar a hablar y pedir una barra de pan es un error no empieza como los niños empieza desde el primer día y para ello puedes aprender o memorizar discursos completos o scripts pequeños pequeños diálogos para las conversaciones por ejemplo puedes ensayar una presentación de hola me llamo Javier soy soy profesor vivo en tal sitio me gusta esto 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 y lo otro y memorizar ese discurso en nuestro idioma para poder romper el hielo y tener pequeños discursitos puedes incluso utilizar un palacio de la memoria para guardar estos discursos literales y te los aprendes y puedes empezar a interactuar tendrás muy poquito nivel pero podrás interactuar con los nativos entonces bueno plantea discursos para de donde eres a que te dedicas tienes hermanos o hermanas que te gusta hacer en tu tiempo libre tienes pareja todo este tipo de cosas pues tenerlas presentes que te gusta hacer cuáles son tus hobbies todo esto tener un discursito preparado tanto para preguntar como para responder a estas preguntas al hacer esto vas a ganar mucha confianza te vas a lanzar a hablar en público nuestros interlocutores se van a lanzar también se van a animar y van a decir oye pues esta persona puede hablar me pregunta cosas interesantes pues me lanzo a la piscina y hablo con él qué bien está haciendo un esfuerzo por conocerme mejor por abrirse genial perfecto y aparte nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a esforzarnos más vale porque nuestro interlocutor va a utilizar frases expresiones más complejas pero si ve que nos cuesta pues también se va a esforzar en explicarnos lo mejor salvo que sea un capullo cosa que esperemos que no aunque también los hay pero bueno por lo general si alguien se toma el esfuerzo de hablar en tu idioma para que le puedas entender pues lo mínimo que puedes hacer es expresarte un poquito mejor entonces bueno te recomiendo estos guiones escríbelos en un documento de Word de Google Drive hazte las asociaciones que necesites vale pídele incluso a un amigo que sea nativo o que hable ese idioma que te lo corrija si fuese muy complejo para ti o incluso hay traductores puedes contratar a través de páginas como Fiverr puedes pagar unos cuantos dólares a alguien para que te ayude a traducir un discurso es algo que puedes hacer y te va a dar muchas tablas como digo como idea utiliza un palacio de la memoria para recordar estos discursos vale en cada habitación pues tienes una serie de posiciones de memoria con las palabras clave que vas a utilizar por ejemplo crea también un logo un registro con tus conversaciones cotidianas las escribes y luego las traduces es decir de que he hablado hoy con mis amigos o de que he hablado hoy en mi propio idioma con alguien de que he hablado pues eso llegas y pum te lo apuntas vale te lo apuntas en castellano en tu propio idioma pues mira esas son las conversaciones que vas a traducir para luego intentar hablar en otro idioma con con eso también vale puedes hacerlo de esta manera más consejos que te doy utiliza gamificación vale lo hemos visto en otros vídeos utiliza una dinámica de juegos para animarte a aprender idiomas cada día o sea palabras en otro idioma cada día hazte tarjetas lleva un tanteo lleva un registro de esas palabras o frases que pronuncias bien pues conviértelo en un juego también utiliza la regla de pareto del 80-20 busca las mil dos mil o cinco mil palabras más usadas en un idioma por ejemplo puedes buscar most common english words palabras más comunes en inglés y tendrás un listado con cuáles son esas mil dos mil tres mil o cinco mil palabras más usadas y empieza a memorizarlas familiarízate con ellas para utilizarlas en este tipo de conversaciones aunque como digo te recomiendo más que nada que empieces por esas palabras que tú utilizas en esas conversaciones en ese registro de conversaciones cotidianas pues vas traduciendo esas palabras que si usarías en una conversación y bueno por último por dar un extra un tip acostúmbrate al propio folclore de cada país yo me he aficionado mucho a ver vídeos de youtubers americanos irlandeses ingleses acostúmbrate a esto a ver dibujos animados escuchar música a ver películas y series en otros idiomas no series y películas que ya estén en tu propio idioma sino series y películas que no vayas a encontrar traducidas porque son más específicas de esa cultura busca esas esas son las buenas y te vas a acostumbrar a verlas y no vas a echar en falta en ningún momento ni los subtítulos ni el doblaje y bien hasta aquí el programa de hoy espero que estos consejos te ayuden mucho te ayuden a ver de otra forma no solo la memorización sino el aprendizaje acelerado porque al final el aprendizaje o la mejora continua es un viaje que dura toda la vida y que todos debemos de recorrer y bien te recuerdo ya sabes cuál es la tarifa de este podcast no, no es dinero este podcast es totalmente gratuito pero lo que sí que te pido si te ha gustado si te parece interesante si quieres que estas técnicas pueden ayudar a alguien más algún amigo algún familiar a un conocido un compañero de trabajo recomiéndale por favor este podcast el podcast de Escuela de la Memoria dile que nos escuche en Apple Podcast en ebooks en Google Podcast en su plataforma favorita y que se suscriba si cada uno de vosotros se lo recomendáis a un amigo a una persona que quiera mejorar su memoria sus capacidades pues nos estáis ayudando a seguir haciendo este podcast a seguir manteniendo gratuito este contenido y también y lo más importante de todo a difundir estas técnicas que lleguen a todo el mundo que en colegios institutos en universidades todo el mundo aproveche estas técnicas para mejorar sus capacidades mentales de forma gratuita que esto llegue a más gente porque debería de conocerlas mucha gente y necesitamos vuestra ayuda sin vosotros no podemos llegar a toda esa totalidad del mundo pero vosotros tenéis el poder para ayudarnos a hacer eso así que bueno si nos recomendáis os lo agradeceremos infinitamente también tenemos el canal de youtube echarnos un vistazo y también y bueno yo soy Javier Muñiz muchas gracias por estar una semana más aquí conmigo espero que hayas disfrutado mucho y como siempre te recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria adiós